Acabo de ver Star Wars 8. Acabo de venir de ver la película. Tengo que decir que el episodio 7 me gustó, me lo pasé bien. Sí que es un cierto refrito y todo lo que tú quieras, pero en el fondo puedes decir que todo va a suceder porque en el mundo de Star Wars hay como un loop en las historias. Es como un destino que se repite una otra vez y con Rey se repite, el destino de Luke, etc. Todo lo que tú quieras. No sé, no voy a hablar del episodio 7 porque quiero hablar del episodio 8. Yo soy un fan y para mí Star Wars es la saga número uno, para mí la saga de la trilogía antigua o por supuesto el episodio 4, 5, 6, son para mí lo que me llevaría una isla desierta. Si me dijiste, solo te puedes llevar tres películas. Elige Star Wars 4, vale, otra. Star Wars 5, pero ya has cogido Star Wars. Star Wars 5, vale, ya la tercera, Star Wars 6. No tengo, esas tres. Yo quería saber quién es Snoke. Todas las expectativas, todas las expectativas que tenéis, que genera el episodio 7, todo lo que te plantea y planta en el terreno, es decir, quién puede ser Snoke, quién puede ser los padres del Rey, qué pasará con Luke, qué pasará con tal, no sé qué, todo eso, todo eso se lo manda a la mierda, rompe hace sí el episodio 8, así es, es que es así tío, es que no lo puedo creer, es que han destrozado Star Wars, han destrozado, han tirado para la basura. Disney mató a Star Wars con el episodio 8, con el episodio 7, Disney intentó hacer Star Wars y le quedó más o menos. JJ Abrams más o menos, pero es que está tío, en esta. Y ya enro, spoilers. 3, 2, 1, spoilers. Todos los vídeos sobre Snoke, quién será? Es Plaguez, es el hijo de Plaguez secreto, es el apéndice secreto, segundo apéndice secreto de Plaguez, es quién, es cuál, quién es Snoke, lo presentan ahí, y ahora vamos a ver quién es, pues no, aparece Snoke, no dicen quién es, y ¡pum!, muere, de una manera casi absurda. Adiós Snoke. Todas las teorías a la mierda. Ese personaje que puede haber sido el personaje principal como el emperador, ¿no? El emperador de la teología antigua. ¿Qué será? ¡A la mierda! ¡Pum!, muere, 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 toma por culo. Los padres del rey. ¿Será Luke el padre del rey? Pues tiene la fuerza, ¿no? A lo mejor la abandonó allí porque la quiso proteger y luego sigue sus caminos su padre. Esa frase que dice de cuando coge la espada en el 17, episodio 7, Vader la tuvo. Y luego esa espada tuvo Luke, tuvo Luke. Y ahora te llama a ti. ¿Qué pensamos? Vader, Luke, hija. O sea, padre, hijo, hijo. O sea, Vader, hijo, Luke, hijo, rey, ¿no? ¡No, no! Los padres del rey son unos chatarreros. Esta película, como cuatro o cinco veces intentando decir quién serán tus padres, quién serán tus padres, todo el mundo ahí, tílo ya, tílo ya, y al final dice, fueron unos chatarreros. Venga, hay que poner ahora en la tele. Luego empieza muy bien la película, es una escena muy interesante. Y luego empiezas como a ver diferentes caminos en la historia. Como, ¿y ahora por qué hablan de esto? ¿Y ahora por qué hablan de esto? Yo quiero saber qué pasa con Luke. ¿Por qué no haces aquí una batalla que... parece que te relleno, tío. Y un refrito de Empirio Contraataca. O sea, hay una escena, la del planeta Hulk, es que está recreada otra vez. Y que la arena, o sea, que la nieve tenga arena roja. ¡Para qué! ¡Para que quede bonito! Para hacer cartel de la película, es para eso, que está en blanco con rojo, es para eso. Es que es igual, es igual. Es que es original, cero. O sea, creatividad, cero. O sea, totalmente destrozada. Esa primera vez que salgo de una película de Star Wars, y es la primera vez que he pensado, la dejo. Como fan, yo os he dicho que soy un fan total. Pósters, las películas, me las he visto como... Yo creo que las antiguas, como... Si digo 30 veces cada una, digo poco. Y cada año me las veo otra vez. Digo poco, ¿eh? Digo poco. Digo poco. El episodio 1, 2 y 3 me las he visto 10, 12 veces. El episodio 7 me lo vi 6 veces. Y siempre estaba en plan, no está tan mal, ¿no? El Ross Juan tampoco. Al principio no me gustó mucho, pero luego dije, no está tan mal. Pero es que... O sea, llegando a salir el episodio 7, dije... Quiero ver la 8. Puede ser mejor. Puede ser mejor, sí. O si es igual, está guay. Puede ser mejor. Pero es que he salido de este, de hecho... Lo dejo. Para mí Star Wars acabó en el episodio 7. Siendo benevolentes, ¿eh? Como dice Darth Vader al día del emperador. Es que me ha sido toda la puta película de memoria, ¡joder! Me han destrozado la saga, tío. Disney me ha destrozado la puta saga. O sea, yo antes las bromas de que se parecería Darth Vader con las orejas de Mickey Mouse en el episodio 7 y todas esas bromas. Yo, joder, eso no va a ocurrir. Disney no va a ser tan mierda. Disney es una gran empresa. Va a encontrar a los mejores directores, guionistas y todo para que sea una película de la hostia. ¿Qué pasa esta vez? ¿Qué han hecho? Y todos esos muñecos ahí de repente. Tanto muñeco, ¿para qué? ¿Para vender? ¿Para mercantil? Muñecos estúpidos haciendo tonto. Que uno que salga, que dos, dale, jaja, tenéis un poquito de la risita, jiji. Está gracioso, pero ya vamos a ser serios con la película. Vamos a transmitir. Vamos a hacer una película épica. De tanto muñequito. En escenas, muñequitos que el Jaya Binks todavía cruza. Es mejor que... O sea, es más aceptable que todo lo que ocurre en esta película. Y hasta se burla, se burla. Hay momentos en los que se burla de la saga. O sea, se hace autoburlas la película. Por ejemplo, por ejemplo, aparece una especie de nave, ¿vale? Es que esto, bueno, lo habéis visto porque es así un spoiler. Si no lo habéis visto, imaginaros. Una especie de nave, se ve así en pleno enfático, ¿no? Una nave que llega y echa como una especie de humo, ¿no? Este que sale de las naves cuando va llegando. Así, ¿no? Yo dije eso, eso se parece... Oh, no, tío. No me jodas. Eso no me jodas. Y efectivamente, baja la movida esa. Así, ¿no? Y cuando se la posa... Se ve en un plano general que es una puta plancha. Y se pone en una plancha. ¿No es una burla, tío? A todas esas escenas. Es como si yo dijese... Todas esas escenas de los fans, estos tontos de nave así gigantes que llegan. Y con ese humo de mierda. Y se pone en una plancha. ¡Oh, una plancha, tío! ¿Lo ponemos en la peli? Venga, lo ponemos en la peli. ¡Qué bueno, tío! Lo ponemos en la peli. Va a coger la espada, ¿no? Y hace así el rey. Y coge la espada. Pero claro. Viene Snoke y le cambia la trayectoria. Y la dirige por detrás. Para volver a coger... Podría volver a haber hecho así, ¿no? Cogerle el sablaser y decirle... ¿Qué pretendías? O algo así, ¿no? No, pues hace así. Para que vuelva por detrás y le viene la cabeza. ¡Pum! ¡Qué linda, tío! ¿De qué vais? Pero... O sea, se nota. Se nota cuando alguien coge algo. Y no tiene ni puta idea de... O sea... Es que intentando ser los creadores de algo. Y realmente yo creo que ni les gusta lo que hacen. Voy a dirigir ese Star Wars. Para los tontos fans. Mira. El saberlo se puede hacer una polla lumínica. O sea, es que de verdad. Es que te lo juro. Es ese tipo de gente que se ríe. El director este. O el guionista. ¿Qué ha pasado, tío? La episodio 7 no iba tan mal. Vale que era un refrito. Pero estaba bien dirigido. Tenía una historia principal. Y todo lo que ocurría iba como alrededor de la historia. Y luego ya un... Un éxtasis final. En esta es como que hay dos historias. Una es como que sobra. Toda la batalla del espacio sobra. Puede haber sido cualquier otra cosa. Y no pasaría nada. La historia del Rey. Y la historia de... De Luke. Sin que... Es la que interesa. Es la que interesa. Y de fondo... O sea... Es que... Es que además... Siempre. Siempre cogen sagas de grandes héroes. O grandes cosas. Y las destruyen... Destruzan... O destruyen en plan de... Por ejemplo, las últimas de Batman. Y a los que les gustan las últimas de Batman, pues... Muy bien. Pero ya no me gusta. Yo quiero un Batman que diga... Yo te voy a salvar. Porque yo molo, tío. Yo tengo ganas de salvar. Y de dar por culo a los malos. Ese tipo de héroes nos molaba antes. No era en plan... Yo me acuerdo de saber cuál era el Batman que decía... Yo no sé si ya quiero ser Batman. Estoy muy deprimido. Creo que lo voy a dejar. ¿Pero qué? ¿Cómo te me estás contando? Un héroe... Un héroe... No hablas así, joder. Hay que buscarle el lado... Sentimental del héroe. Porque también tiene héroe. Vete a tomar por culo, tío. Eso ya no es un héroe. Eso es un héroe de metidado, tío. Lo que pasa es que quieres destrozar la saga. Y te aburre la saga. Pueda una grija. Deja que la grija a otro. Igual aquí, el Luke ya está. Y no quiere la fuerza. Todo es una mierda. Quiere quemar los libros de... Y luego aparece un Yoda, tío. El Yoda, tío, que aparece. Madre mía. Se pone a patalar así. Y... Ja, 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 ja. En serio. Jamás serías a la persona de Yoda. Jamás. Yoda era más... Era graciosete. Pero era... Una... Era como gracioso en plan listo. En plan de... Mmm... Mmm... Sé que esto te molesta. Y lo voy a hacer. Pero con sutileza. Con... Y te parando tu papel. En plan... ¿Qué es eso, tío? Que se pone a patalar así. Cuando le quema todo el templo. Dios. Madre mía. Y tampoco el diálogo que tiene ahí en ese momento es ni nada épico. Si intentan hacer un diálogo épico. Unas frases. El maestro siempre tiene un aprendiz que no llega a... Que fracasa. Es su... Es su... 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 Yo qué coño sé. Qué puta frase dijo. Venga a la puta. Es que te quedas ahí como en plan... Había una persona a mi lado. Yo he ido al cine a verla solo. Había una persona con un grupo de chavales. De unos 25 o 28 años. Y estaba el tío todo el rato así. Se llevaban las manos a la cabeza. Y yo decía. Tío. Con razón. Con razón. O sea. Y los aplausos del cine a la película han sido como forzados. Han sido... Yo creo que han aplaudido un 15%. Estamos hablando del primer día oficial de este... Un 15% ha aplaudido. Pero casi como que... ¿Por qué? O sea. Bueno, vale. Pero un 15% al principio cuando empezó. Pero Star Wars... Todo el mundo aplaudió. O sea. Yo estaba aquí en el móvil. Estaba pagando. Y digo. Hostia. Que soy el único que lo aplaude. Pero es que al final. Un 15% del público ha aplaudido el resto. Y luego yo en el metro. Y un coche. Escucha una conversación. Que estaba en plan. Todo el rato diciendo. Pero si esto tiene sentido. Y como es que de repente. Llega aquí. Y hace tal. Y podría haber hecho esto. Que de mate. Y punto. O sea. En plan. De ya. Ya. Que de esa tontería. Una tontería completa. O sea. O sea. En serio. Disney. Ha matado Star Wars. La ha destrozado. Todo lo de Snow. A la mierda. O sea. Todo lo que podría haber hecho con Snow. Todo. Ir a los libros que hay. Sobre pliegues. Sabemos que. Donde los Sith. Se permite tener un segundo aprendiz. No como los Jedi. Que solo permiten un único aprendiz. Y que hay cómics. Por ejemplo. Que hablan de los aprendices. Que luchan. Para ver quién es el sucesor. Puede haber sido Snow. El segundo aprendiz. Puede haber sido. Hubiese molado. ¿No? En plan. En plan de. Parpatine. O sea. Darcy. Dios no consigue aprender el poder. De Connor la vida. Pero Snow sí. Y por eso es más poderoso. Da más miedo. Podría ser. No han dicho. Eso no. Vale. Pues esa meletra. Puede haber sido el hijo de Plege. Con tu poder. No tampoco. Que Plege. Ni que. Es un tío que hemos puesto ahí una silla. Chulé. Chulo. Y que de repente muere. Y a Dios no. Es que. Tío. Es que de verdad. Todo el misterio del episodio 7. Olvidar. Es de él. No ha servido para nada. Es que es increíble. No ha servido para nada. Es que podría haber sido un general. Bueno. Porque tiene que tener el poder a la fuerza. Pero. ¿De dónde viene? Es que. O sea. Y todos los fans. ¿Y de dónde viene? Y hubiese dicho. Ahora he dicho el guionista y el actual. ¿De dónde viene? Esto. Tengo una llamada. Ahora vengo. ¡Cole! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es horrible. Es patético. O sea. Es un crimen. Hacia Star Wars. Hacia la saga. Que vale que es cine. Y que es ocio. Y que no. No es importante la vida. Pero. La vida. No solo es comer. Y trabajar. Y mantener a la familia. Y cagar. Mear. Y dormir. No. La vida es una estrella de ilusiones. Y las ilusiones. Están basadas en gustos. Y en aficiones. Y en soñar sobre cosas. Y Star Wars. Star Wars. Para los fans. Es una ilusión. Es un. Es como un medio de vida. Una forma de vivir. Tanto tiempo esperando para esto. Dos años esperando para esta película. Para. No solo que se llama la película. Sino es que. Es que. Es que. Aunque sea buena la siguiente. Es que. Esta película. Es que. Joder. Es horrible. Tío. Es tan triste lo que ha pasado. Con esta película. Es tan horrible. Se ve tan. 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 Mal hacer detrás. Tanta. Falta de. De creatividad. De. De. Epicidad. De. 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 Saber hacer. De saber transmitir. De sentirla. Star Wars. Se ve tanta. Tanta mierda detrás. De gente que dices. Pero tío. Dedícate a servir cafés. Antes de hacer esto. Que vale que has estudiado dirección. Y que sabes cómo hacer películas. Pero no hagas Star Wars. Por favor. No toques esto. Está muy por encima de ti. Has destrozado la saga. Has destrozado la ilusión. Has destrozado. Has destrozado. Es horrible tío. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tanto tiempo esperando esta película. Tanto tiempo. Con tanta ilusión. Como algo de las cosas más importantes para vivir. Que me ilusionan. Porque para vivir. O sea. Pues. Como me lo puedo repetir. Que sí. Que para vivir solo tienes que comer. Y cagar. Y trabajar. Y tener dinero para comer. Y cagar. Y dormir. Y beber agua. Sí. Pero es que esa vida también. Tiene sentido. La gente busca algo más. Busca visionarse. Busca formar cosas. Busca conseguir cosas. Busca. En el fondo. Busca ser feliz. Y una de las partes. Para ser feliz. Es. Con ocio. Y sí. Es con ocio. Y todo lo que te divierte. Es ocio. Sí. Todo lo que uno divierte. Es ocio. Es disfrutar. Y Star Wars es ocio. ¿Vale? Cagar no disfruta de la vida. Como sale a los cojones. Con las cosas que le molan. ¿Vale? Y si a mí me mola. Contar. Piedras. De ladrillos. En paredes. Es. Mi felicidad. Y se ha de respetar. Y me mola hacerlo. Imagínate. ¿No? Pues. Qué feliz eres, tío. Porque tienes un montón de edificios. Ojalá fuese como tú. Que te. Que te dé feliz con eso. Cada uno. Y. Y aunque la gente piense que. Es persona rara. El que cuente el ladrillo. Sea feliz toda la vida. Fíjate. Imagínate. La gente quita. Quisicándola. ¿No? El cuente el ladrillo. Ah. Pero me voy a esa mierda. Pero el cuente el ladrillo. Pero el que cuente el ladrillo está. Qué feliz. Qué feliz. Qué feliz. Pasan años. Qué feliz. Qué feliz. Qué feliz. Qué feliz. Qué feliz. Morí. Feliz. Y los demás están. Ladrillo. Ladrillo. Soy infeliz. Ladrillo. Soy infeliz. Hijo puta. Ladrillo. Ladrillo. Me voy a morir. Y no he disfrutado. Eh. Ladrillo. Ladrillo. Pues igual. Star Wars. Si nos gusta Star Wars. Viene ahora este hipo. Y es el director. Y hedonista. Lo que hace que una película sea buena o mala. Es el guión. Esto que se cuenta. Qué ocurre. Ocurre esto. Y la dirección. Que es cómo se cuenta eso. Ocurre así. Y ahora ocurre eso. Y lo vemos de este lado. Y ahora. Un ratito con esta música. O sea. Y sabes. El director. Bueno. Esos son los más importantes. Y en segundo plano. La música. Han destrozado a todos los fans. Han destrozado a toda la ilusión. Han hecho un Star Wars 8. Que es horrible. Bueno. Es muy lamentable. Los planes no salen bien en esta película. Nada sale bien. Nada sale bien. O sea. En las anteriores Star Wars. Siempre conseguían. O destruir la estrella de la muerte. O destruir tal cosa. O conseguir desactivar el escudo. Etcétera. En esta no. O sea. La escena primera del bombardeo. Los bombardeos que pasan por encima del destructor. Todos son destruidos. Excepto que hace el último. Y con suerte que lo consigue. Pero les cuesta. Mucho. Y de hecho hay unas enormes pérdidas. Tantas que Leia luego le dice. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Porque. No ha sido un éxito en plan. De bien. Lo hemos conseguido. Sino en plan. Quizá a veces ha sido mejor no haberlo intentado. Porque al final. Has intentado salvar. Nada. O sea. Al final. Han muerto. Menos una nave. Realmente. De hecho. Es que mueren todos. Hasta la que activa la bomba. Es bueno. O sea. Realmente. Solo él se libra. Es como. Parece ser que es como que. Lo hace por egoísmo. ¿Quién es la única oportunidad que tiene? Destruir el destructor. Y dice. Es mi oportunidad. Por eso luego le pega una ofretada. Leia. Porque. No va a durar la. La. La misión de su justa medida. Leia le dice que no lo haga. Y sin embargo. Dice. Sí. Sí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Y qué ocurre? Mueren todos. Todos los bombarderos mueren. O el caso es que tampoco. Claro. Cuando va a desactivar el seguidor este. Raro. Tampoco lo consigue. Tampoco lo consigue. Y no consiguen escapar. Todas las naves que salen para escapar al planeta. La mayoría son destruidas. Al final quedan como. ¿Cuántos quedan? No sé. A principio te quedan 400. Luego no sé cuántos quedan. Al final en el búnker este. En el planeta ese. El Hoth 2. Yo lo llamo Hoth 2. Porque es. El planeta Hoth. El imperio contraataca. Solo que con arena roja. ¿Vale? Para que quede bonito. Pero. Hay 22. Realmente los últimos Jedi. Realmente Leia. O sea. Quedan muy pocos. Muy pocos. Y encima no están haciendo nada. Están esperando que resistiera hasta morir. Porque les sale todo mal en esa película. La cagan una tras otra. Pero en el fondo. Después de asentarlo un poco. Y pensarlo un poco. Empieza a ver la luz. En esta película. En el fondo. En el fondo. Y voy a repetir que soy un fan. Que yo crecí con la trilogía. Que la llevo en mi vida. La música y todo. Ya lo comenté en el principio del vídeo. Y que salió muy dolorido. De esta película. El episodio 8. Y me dije. No vuelvo. Ya no sigo a Disney. Estaba pensando un poco. Y me he dado cuenta de que. Realmente no es mala. Enseño no es mala. No es mala. No es mala. Lo que pasa es que estamos viendo algo inacabado. Me explico. Empezamos con una escena muy buena. En la que va por el destructor este. El Pou. Está muy bien. Esa escena. Cuando haces un giro con la nave. Está muy chula. Es el momento. Ellos saben. Los creadores de esta película. Saben que eso mola. Y lo han metido ahí. Para que el fan también se meta a la película. Entonces. Esa parte está muy chula. Lo que decía de Leia. Leia cuando él va de regreso. Después de que han destruido el destructor. Leia le pega una ofretada. O sea. Le dice. Pero. ¿Qué has hecho? Tonto el culo. Tu plan de atacar. Le dije que no atacases al destructor. ¿Qué ha ocurrido? Han muerto todos. Todos los bombardeos están destruidos. ¿Qué has conseguido? ¿Has conseguido a que mueran? Si lo hubiesen atacado a lo mejor los bombarderos no estarían todos destruidos. A lo mejor todavía está en. Se ha quedado escapando. Como está toda la película escapando de las naves. Te dije que no atacases. Has sido egoísta. Y realmente eso es verdad. ¿Puedo ser egoísta? O sea. Él dice. Es la única oportunidad que tenemos. O una oportunidad que tenemos de pocas. De atacar a esa nave. Y por lo tanto está diciendo. Que mola. Es mi oportunidad de atacarlo. Sí. Quiero atacarlo. Quiero atacarlo. Pero Pou que no. Que va a haber mucho bajar. Es que atacarlo. Pou ven. No. Ve a atacar. Pou. O sea. Están criticando su egoísmo. Realmente Pou es un egoísta. Es un egoísta. Y a costa de la muerte de los demás. Él decide seguir atacando al destructor. Y efectivamente mueren todos. Todos los bombarderos mueren. Al final destruido al destructor. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? El fin justifica los medios para Pou. Otra cosa. Por ejemplo. Que se ha comentado. Y a mí también me causó. Me impactó de manera. Rezando lo desagradable. Cuando estamos en la isla. Y Luke bebe de las tetas de ese bicho. Es que es desagradable. Es desagradable. Destroza el miticismo de Luke. ¿Qué es eso? A ver. Pensemos un poco. Yoda. Dagobah. Y el de episodio 5. Cuando Luke va a visitarle. ¿Cómo está Yoda? ¿No es un ermitaño? ¿No está en una especie de bosque? ¿No está en una especie de bosque? Medio pringoso. No pringoso. Sino un poco asqueroso. Un poco desagradable para estar allí. ¿Y él cómo está? Él empieza a coger cosas. Él comienza. Pega con un palo alrededor de dos. Vive una vida ermitaño. Una vida pues igual que Luke. Es que es una analogía. Ahora Luke es Yoda. O sea, no es Yoda. Sino que está siguiendo los pasos de Yoda. La isla es Dabobah. No digo que sea una copia. Sino que es un reflejo. En el que ahora Luke sigue los caminos de Yoda. Y entonces vive una vida ermitaño. Caza la comida. Intenta comer bien. ¿Qué decía Yoda? ¿Cómo puedes que hacer con este tipo de comida? De esas barritas que tiene en la cajita metálica. Ahora Luke le está haciendo caso realmente. Está cazando animales. Que es más sano. Bebiendo leche. Nosotros bebemos de las vacas. No vamos a ir a la teta de la vaca a beber. Ni vamos con un frasco. Porque lo hacen otros por nosotros. Pero es exactamente igual. Y a qué no nos da asco. Sin embargo, con un bicho que no conocemos nos da asco. Pues es que es lo mismo. Es una vaca. Perfectamente. De la regalacia lejana o muy lejana. ¿Por qué no? Porque no tiene forma de vaca. Y no... O sea, no. Sí. Hay un montón de animales extraños en Star Wars. Y el bebé de ahí. Nosotros también lo hacemos. Y además, otra analogía con Dagobah. Recordemos, a partir de los episodios... Episodio 3. Cómo Yoda se ve forzado al exilio. Iba a Dagobah porque falló. Falló en enfrentarse contra Palpatine. Y falló también el tema de Anakin. Que creían que era del giro. Y se convirtió. Es exactamente el mismo que pasa con Luke y Kylo Ren. Kylo Ren le falló. Se pasó al lado oscuro. Y él se va al exilio, a la isla. Es exactamente igual. La isla es Dagobah. O sea, realmente estamos viviendo el episodio 5. Pero no como copias. Porque los personajes son diferentes. Pero los pasos de lo que es el mundo de Jedi. Y el mundo de la fuerza. Y la luz y la oscuridad. Todo eso es un ciclo que se repite. Como la vida misma. Y ahora Luke ha hecho mismos pasos que Yoda. Se ha ido al exilio. Se ha ido a la isla. Se siente fracasado por Kylo Ren. Igual que Yoda se sintió fracasado. Porque el elegido no era elegido. Y porque fracasó ante el emperador. En este caso era el emperador. Pero bueno, es prácticamente casi igual. Fijaos qué analogía. Isla, Dagobah, Kylo Ren, Anakin. Fracasado, fracasado. Exilio, exilio. Permitaño, permitaño. Y en el episodio 5 nadie se quejó. De hecho, es considerada de las mejores de las tres. La mejor. Y nadie dijo nada de lo de Yoda. De hecho, cuando Yoda está siempre en el mitad año, mola. Como jugando y tal. Cuando vemos la escena en la que quema el templo Yoda y se mueve así como, que ya lo dije antes, que no me gustó. Lo está pensando y no se muestra así Yoda en Daoba. Un poco así juguetón. Cuando era más viejo. No como el episodio 1, 2 y 3, que es más joven, que es más serio. Ya vive una vida de, ya da todo igual. La fuerza no funciona. No hay casi esperanza. Todo da igual. Y tiene unos mensajes, tiene unas frases. Es lo mismo. ¿Qué importan los libros? Lo que importa es que la luz no es el que importa. Y enseñarle bien. Yo que sé. Tiene un diálogo que no fue ni, por supuesto, la mitad de lo que fue. Hazlo, no lo hagan, no lo intentes. No lo puedo creer. Y dice Yoda. Ya, por eso has fallado. Esas frases, ¿vale? Pero hay algo similar ahí. Es lo mismo. El comportamiento de Yoda es parecido al de Daoba en el episodio 5. Y nos pareció mal a los fans. No nos pareció mal. ¿Por qué ahora nos parece mal? Es que íbamos con unas expectativas muy altas. Íbamos con una mentalidad más adulta que teníamos cuando vimos el episodio 5. ¿Vale? Solo que nosotros en Algareza recordamos lo que sentimos con el episodio 5 cuando éramos niños. ¿Vale? Hoy en día a lo mejor si viésemos el episodio 5 diríamos. Lleva la casa así. De viejete. Esto no es llorar. O sea. Era más serio. Era más, no sé, épico. Y ahora está ahí comiéndole la caja. Dándole con el palo alrededor de los dos. Y arriéndose así. ¿Qué es eso? Exactamente lo mismo que está pasando ahora con el episodio 8. Solo quedamos con otra mentalidad. Tenemos que ver lo que es más fuera. Y eso es lo que ve ahí a continuación. Rey en la isla cuando entra en ese especie de ano. abajo donde se clona entre sí que es el... De ahí a para atrás está el pasado y de ahí a para adelante está el futuro. Con los espejos y tal. No sé si son espejos o al final aparece el espejo. Pero no os recuerda a cuando Luke en el episodio 5 entra en la cueva para pasar la prueba. Y esa cueva representa los miedos que él lleve, o sea, el lado oscuro. Porque el miedo lleva a la... Recuerden que la frase de Yoda en el episodio 2 o el 3. Miedo lleva a ira. Ira lleva a... A sufrimiento. Sufrimiento lleva al lado oscuro. No me acuerdo exactamente, ¿vale? Se hace un vídeo rápidamente, pero... Pero el miedo es parte de caminar al lado oscuro. Y ella entra ahí y siente miedo. ¿Qué miedo tiene? Como decía Anakin de pequeño. Tienes miedo de tu madre. De que quieres volver con ella, ¿no? Lo dice. El miedo de su madre. Igual. Rey. El miedo de saber de sus padres. No miedo de... ¿Qué serán si no miedo de...? Porque el miedo realmente significa no saber. Cuando tú entras en una habitación oscura, Tienes miedo porque no ves, no sabes lo que hay ahí. Mejor hay un monstruo, mejor hay un ladrón. No lo sabes. Si ves, si tienes la luz, el miedo desaparece, ¿no? Si eres un ruido y no sabes de dónde viene, Tienes miedo porque no sabes de dónde viene. No sabes, no sabes. El miedo es no saber. ¿Vale? Es una sensación de no sé qué pasa. Tengo miedo. Si sabes qué pasa, ¿pa' qué necesitaría el miedo? Ya sabes qué pasa. Se va a caer hasta aquí ahora. Tengo miedo de que se haya caído hasta aquí ahora, ¿no? Sé que me ha caído aquí hasta ahora. Pero si no sé si se va a caer, tengo miedo de que se caiga. Porque no sé si se va a caer. Eso es el miedo. Y el rey tiene miedo de quiénes son sus padres. Y cuando se acerca al espejo, que se ve la silueta, todo el mundo está esperando que sea la silueta de una persona, que puede ser su padre, que puede ser, yo qué sé, Luke, yo qué sé. Todos esperamos algo, algún linaje de Skywalker, ¿no? Se ve así reflejada. Y eso tiene mucho mensaje esa imagen. En plan, lo que estás buscando eres tú. O sea, no hay padres. Búscate a ti y a lo mejor encontrarás la respuesta. Yo qué sé. Eso es que ahora te voy. Estamos viendo una trilogía que está unida entre sí, ¿vale? Porque los personajes del episodio 7 generan un mensaje en los del episodio 8 que hablan de los del episodio 7 y falta el 9. Falta el 9. Falta el 9. Y esto es importante. Cuando dice que a Lorren, ¿sabes quiénes se fueron tus padres? Le dice, fueron unos chatarreros. Y todos no lo creemos. Porque te lo crees. No puede ser que se lo diga para fastidiarla. No puede ser que a lo mejor en el episodio 9 realmente vea quién son sus padres. Y nos presenta los de los padres y que a lo mejor sí que haya un linaje de Skywalker. Y simplemente que a Lorren le dijese por qué. Porque sabe dónde viene Rey. Viene de Yagú. Se llama Yagú del planeta. Y uno de chatarreros. Entonces, está bien de Yagú. Tus padres eran unos chatarreros. Porque tú vienes de Yagú. Y así que tú es padre que es unos chatarreros. Tu padre eran unos chatarreros. La está intentando picar. La está intentando joder. Y cuando a lo mejor. A lo mejor, eh. Fijaos que cómo se está planteando y se está preparando el episodio 9. Llevar Rey pensando. Mis padres son unos chatarreros. Y de repente dice, no. Yo soy tu padre. Y a lo mejor es, no sé, Luke. No sé. O otro personaje que también desconocemos. Skywalker. Cuando ocurra eso, lo cogeremos con más fuerza. Porque vendremos creyendo que no era. Que eran chatarreros. O sea, no es lo mismo. Llegar a, por ejemplo, si ocurre, eh. Llegar a que es Skywalker desde aquí. Que creemos que va a ser Skywalker. Lo sabía. Bien, no alegro. Pero ya lo sabía. Es que estaba encantado. Que ponernos aquí abajo. Diciendo que son chatarreros. Que no lo creamos. Porque realmente es Skywalker. Que le había dicho eso para fastidiarla. Y de repente hacemos ¡pum! Y pasemos a Skywalker. O sea, la subida. El cambio es más brutal. Y lo vamos a recibir. Si ocurre. Porque pensemos que es una trilogía ya cerrada. La historia ya está hecha. Solo que se ha dividido. Para yo. JJ Abrams. Este tío. Y luego JJ Abrams. Va a ser más fuerte. Y recordemos que todavía. Es como si. Vamos a ver. Vemos el episodio 4. El episodio 5. Y ya ni más. Nos vamos a quedar mal. Mola. Porque hemos visto las tres. Y las recordamos ya en. 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 En una cosa cerrada. Cuando vemos el episodio 5. Sabemos lo que va a ocurrir en el episodio 6. Y si no se habla mucho del emperador en el episodio 5. O en el episodio 6. Sabemos que nos mola. Porque ya hablamos de él en. En. En el episodio 3. Porque esa es otra. Cuando Snoke muere. O sea. Snoke. Snoke muere. Vale. Y no tenemos ni idea de quién es. Pero en el episodio 5. El emperador. No sabemos nada del emperador. Ese emperador está ahí. Detrás. Debajo de la capucha. No vemos ni su rostro. No vemos ni su rostro. Lo vemos en el episodio 6. Pero no sabemos nada. Se junta ahí con unos tíos raros. No sabemos nada de él. Luego. En el episodio 3. 1, 2 y 3. No solo habla de Anakin. También habla de Palpatine. Vale. Y empezamos a saber cosas de él. Pero. En el episodio. En la trilogía original. No tenemos ni idea de quién era. Al igual que Snoke. Y nos molestó eso. Al contrario. Que fuese tan misterioso. Mola a un huevo. Incluso muere. En la trilogía original. Sin saber nada de él. Como Snoke. Y eso es porque. Y estoy completamente seguro de ello. Porque después de esta película. Al igual que después del episodio 7. Hubo un spin-off. De Rose 1. Después del episodio 8. Hubo un spin-off. De Snoke. La película. Sí. Igual que lo del chatarredo de padres. De Rey. El santo va a ser mayor. Estaremos decepcionados. De que no seamos nada de Snoke. Y cuando veamos el cartel de Snoke. Vamos a decir. Dios. No es que no nos dijesen algo de Snoke en el episodio 8. Es que nos van a decir. Nos van a dar una película entera de Snoke. Entera. Y es que pensadlo. No hubiese dado tiempo. Hablar de Snoke en esta película. Dura dos horas y media casi. Y no hubiese dado tiempo. Hubiese sido más largo. Hubiésemos tenido que quitar más cosas. ¿Y cómo lo hubiésemos visto? Visto como un flashback. Porque no podemos coger. Y no nos ha pasado. Sin embargo. Con una película de Snoke. Sí podemos desplazarnos en el tiempo. A ir a. Como en el episodio 1, 2 y 3. Y a ver qué ocurrió. Con Snoke. Yo estoy convencidísimo. Que esa va a ser la siguiente película. Porque Disney ha comprado los derechos. Y que hay que sacar mucho dinero. Y hacer muchas películas. No solo tres episodios. Y luego la trilogía. Como piensan por ahí que va a haber otra trilogía. Va a haber spin-offs. Va a ser películas alternativas. Del mundo de Star Wars. Como ha sido Roscoe. ¿Vale? Episodio 7. ¿Cómo se consiguieron los planos? Episodio 8. ¿Quién fue Snoke? Episodio 9. Otro spin-off. Y así va a ser. Así va a ser. Y luego a lo mejor sí que hace una trilogía. Pero va a hacer spin-offs. Van a hacer películas alternativas de Star Wars. Y vamos a tener Snoke. Con el tiempo que se merece. Y veremos si es o no. Plague. Si es el hijo de Plague. Si es el aprendiz secundario de Plague. Aquí lo podéis ver. Gracias. O... Todo eso. Todo eso lo podremos. Lo podremos ver. Y yo creo que por eso ocurre así en esta película y no se habla nada de él. Y mueres sin saber nada. No te quejes. Porque eso es lo que ocurrió con Darth Sidious en la trilogía original que tanto amas y yo. Y no nos quejamos nada de eso. Otra incoherencia de la película que me he dado cuenta que no es tal. Cuando están en el búnker ese. En el planeta ese de Hoth 2 como yo lo llamo. Y dice C3PO que es la única entrada a esa puerta que no pueden seguir escapando. Porque es la única entrada. Y de repente aparece Luke. Y dice ¿y cómo coño ha entrado? Y dice entonces C3PO. Bueno, puede haber algunas entradas no cartografiadas. En nuestras bases de datos, alguna especie de entrada del juego o algo, ¿no? Lo explican así. Porque todavía no sabemos que es una representación a través de la fuerza. O sea, ese poder de poder sentir al otro terapáticamente e incluso verlo. Que no lo estás viendo ahí. Lo estás viendo en tu cabeza. Porque ya sabemos que todo lo que vemos, oímos y olemos, todo no ocurre aquí. Sino que ocurre en nuestra cabeza. Que es donde llega toda la información. O sea, sí que está ahí. Pero en el mundo, hablando así de una manera física, para que se pueda explicar y tenga más coherencia. En el mundo real, cuando nosotros vemos un objeto, no lo vemos en donde está el objeto. Nuestros ojos no están allí. Nuestros ojos están aquí. Y tampoco vemos aquí la imagen. La imagen llega al cerebro. Y en el cerebro se procesa. Y entonces el cerebro es cuando vemos. El cerebro es cuando vemos. Suena raro, pero es así. La ciencia es así. No se puede contradecir. Es así. ¿Vale? Todo es información. Lo he oído también. Los oídos. Todo lleva aquí. Lo que pasa es que nos sentimos aquí porque tenemos las condiciones hasta aquí. ¿Vale? Y hay como una especie, igual que nosotros tenemos las manos aquí, las sentimos, pero realmente toda esta información está recibiéndose aquí, en el cerebro. ¿Vale? Entonces, digamos que a través de la fuerza, a través de la terapia, Luke consigue generar su imagen, cuando quizás a veces con los recuerdos, puede ser, ¿no? De que tenga esa persona, como era Luke, etcétera. Pero bueno, a través de la fuerza es una cosa que tiene la fuerza. Eso sí que ya es fantasía, pero es así. Genera su imagen, proyecta su imagen en ese lugar. Y no está ahí. Por eso está ahí dentro del búnker. No es que hubiese otra entrada. Es que se mete ahí a través de la fuerza. Y me diréis, eso es una cosa que se ha inventado ahora aquí. No, no, no se ha inventado. ¿Os acordáis del episodio, o sea, del episodio 5, cuando Luke, la famosa frase, que, bueno, no sé por qué no la voy a decir, si todo el mundo la conoce, pero no me gusta decirla. Ya sabéis cuál es. Cuando alcae, ¿no? Se tira, ¿no? Y cae y se mete por el bajo de ese y luego alcae y se cae y se cae colgando, ¿no? Y en ese momento, en la comida que se está escapando, con Leia y Lando, ¿vale? Lando Carrisha. Y entonces Luke llama a Leia. La llama. Y dice, Leia. Y Leia lo percibe. Esa es la telepatía Jedi. Solo lo percibe Leia. Porque tiene, Leia es Skywalker y tiene más sensibilidad en la fuerza, que esa es otra. Que también se explica en esta película. La fuerza no es hereditaria. O sea, sí que hay, se hereda más sensibilidad a la fuerza en ciertas familias, pero todos los seres humanos, uy, todos los seres humanos, todos los seres vivos pueden sentir la fuerza. Es que no lo creéis. Otra vez. En el episodio 4, cuando están llegando a Mos Eisley, y Obi-Wan le hace así a los soldados y dice, esto no son los robots que buscáis, esto no son los androides que buscáis. Y se sorprende Luke, ¿cómo puede ser? Dice, la fuerza discurre, no sé qué, me acuerdo de la frase, en seres débiles, ¿no? Eso quiere decir que la fuerza, tú puedes manipular a otras personas, a otros seres, si son débiles. Entonces, sobre todo, a través de la fuerza, puedes hacerle ver cosas. Realmente, cuando los soldados repiten esa frase, a lo mejor es que no están viendo los robots, porque Obi-Wan está haciendo que vean otra cosa en su cabeza, ¿vale? Entonces, por eso Luke, cuando llega y se planta ante los AT, creo que no son AT-AT, estos, se llaman AT-BT, no me acuerdo cómo se llaman, pero cuando le dicen disparadle, y todos disparan hacia allá y dicen, ¿cómo coño saben los soldados dónde estás si solo es una imagen a través de la trepatía en Kylo Ren? No, no, no es en Kylo Ren, se está mostrando ante todos. Ante todos porque la fuerza puede discurrir, puede representarse en todos los seres vivos del mundo de Star Wars. Lo hizo Obi-Wan en el episodio 4 y es que es así, es así. Si le ocurre, por ejemplo, cuando un Jedi hace así y manipula a otro ser vivo, el otro no es un Jedi, pero le manipula, ¿por qué? Porque puede hacer que el otro haga cosas. Pues igual, Luke hace que sea visible entre todos para que disparen, realmente no está ahí, para engañar. Y eso explica también por qué luego está tan decaído y débil en la isla y muere. Ya sé, estoy bajo spoilers, lo puedo decir. Y todo el mundo dijo, ¿cómo puede ser que muera? No tiene sentido. Sí, tiene sentido. Escuchad. Vuelvo a la trilogía original, que estoy cogiendo todos los datos de la trilogía original, sobre todo, la mayoría, para justificar todo lo que está ocurriendo en esta película. Y todos los fans, todo lo que pasa en la trilogía original, 95% o siendo poco, le decimos sí a todo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo muere Yoda en Dagobah? ¿No desaparece de repente? ¿Y calamanta? ¿Por qué muere? ¿Qué dice? Devil's Toy. Viejo y Devil's Toy. ¿Cómo está Luke? ¿Está viejo? Sí. No tiene aspecto de Yoda porque no es Yoda, no es ese bicho. Perdón por lo he dicho, no es esa raza o esa especie. Pero está viejo. Y aparte, viejo, ¿cómo está? No está débil. No acaba de generar su imagen telepáticamente ante un mogollón de soldados para hacer creíble y darles tiempo a los rebeldes, que lo dice también en la película, es para dar tiempo. No ha estado usando un mogollón la fuerza a esa distancia. Es real, pero es fantasía. Vamos a intentar dar nuestro voto de fe en estas películas y creernos lo que nos representa, basando en nuestras originales, que sigo insistiendo. Obi-Wan, por ejemplo, en la Estrella de la Morte. ¿Cómo muere Obi-Wan? Poner esa raza aquí y ¡fum! Se le ve cortado como a cuallón que le atraviesa el este y no desaparece. No. También desaparece y cae el manto. O sea, en el episodio 4 también se justifica esto. Así que que desaparezca así como un... Dice, ¿cómo puede desaparecer así? Está justificado por el 4. Piso de 4, piso de 5. Y que muera está justificado por el 5 porque está débil y viejo. Y acaba de utilizar la fuerza a la bestia. ¿Vale? Para engañar a Kaido Ren porque es lo que intenta. Intenta engañar. Así que todo lo que ocurre con Luke está justificado. Que Luke ya no cree en la fuerza y se siente fracasado, también está justificado con el episodio 3 cuando se retira Yoda y se va de exilio a Dagobah porque ha fracasado ante el emperador y ha fracasado ante Anakin que era elegido y se ha convertido en el mal. Igual que Kaido Ren se ha convertido en el mal. Es que está todo. O sea, todo lo que ocurre en el episodio 8 lo estamos viendo desde fuera sin tener el 9, con una mentalidad adulta, sin darnos cuenta que realmente estamos recibiendo un mogollón de cosas que hemos aceptado en la trilogía antigua. Que sí que hay copias, parece que se recicla. Por ejemplo, Leon Hoth, ese planeta con la arena roja, se recicla. Pero pensad también que en Star Wars la maquinaria que tienen... O sea, ellos van a un planeta, que no es nieve, dicen que es arena. Solo que es blanca y roja para darle un toque así de diseño. Vale, ahí sí que está un poco forzado. Pero ¿cómo van con los ATT estos? AT-AT. Porque es una maquinaria que tienen para invadir planetas. Y la utilizarán en ese planeta, y un planeta rojo, y un planeta azul, un planeta verde, y un planeta... Siempre lo van a utilizar. O los pequeñitos, los de dos patas. Porque es lo que usan en planetas. Por eso se ve ahí. Solo que encima están un poco más evolucionados. Para la primera orden. Pero no es que esté copiando el Imperio 5. El Imperio 4. El Imperio 4. El Imperio 4. El Imperio 5. Es que es así como atacan a los rebeldes en un planeta. Punto. Ya está. O sea, que no está copiando. O sea, realmente todo lo que ocurre ahí... Además, que no digo que esté copiando, sino que está haciendo cosas que hemos aceptado en el 5. Y que veremos como gloriosas. Lo que pasa es que, claro, íbamos en plan... Quiero saber quién es Snoke. Quiero que Rey sea Skywalker y que tenga una batalla épica. Y quiero... Y claro, no se puede ir a una película con tantas exigencias. No se puede. Cuando vimos el episodio 5, el Imperio contra Takayun iba a ser al cine. Yo iba en plan... Me encantó la 4. Quiero la 5. No sé qué va a pasar. Mira. Todo era maravilloso. No iba en plan... Quiero que Luke se convierta en tal. Y quiero que tal... A ver qué indicaciones estos de Disney. Ah, no. Que es Lucas. Yo es Lucas. Yo creo que es este. No. No. Además, incluso el cambio de director es lo mismo. Yo creo que es en la cuarta y luego en la 5 cambio de director. Igual aquí... JJ1 en la 5... O sea, es que están haciendo exactamente lo que los fans han recibido y han aceptado. Y ahora nos estamos quejando. Realmente, esta película hay que verla con una mente abierta y con la mentalidad de un niño. No en cuanto a lo que pensamos como pensamos niños, sino en cuanto a que recibamos todo en plan... Maravillándonos de todo lo que vemos sin esas exigencias de... Tiene que ser rigurosamente así, porque si no, no pertenece a Star Wars, al mundo expandido, ni nada de nada. Esto está muy mal. ¿Y quién es eso de Disney? Hay los de Disney, ratoncito este. Seguro que lo estoy pensando. No se podía ir así en una película. En serio. No se puede. Y yo. Yo he ido así a ver esa película. ¿Vale? Y yo he salido fatal de esa película. Me tuve que tomar tres cervezas. Nada más salir porque estaba destrozado. Y luego lo está pensando. Y lo está analizando y le he dicho, coño, pero si todo lo que ocurre realmente me gusta. Porque está en el episodio 5 y me gusta. No sé. Es que realmente la película no es mala. Es buena. Es buena. Y cuando llegue al episodio 6... El episodio 6. Cuando llegue al episodio 9, terminará de completar lo que es el episodio 7, 8 y 9. Terminará de hacer una unión entre las 3, 4, 5 y 6. Y todo tendrá sentido. Rey. Si todo va por lo que yo creo que va a ir. Y esta vez ya no voy a ser exigente. Simplemente creo que va por ahí. Pero si no ocurre, pues me voy a dejar sorprender. Rey. Realmente sus padres no serán chatarreros. Serán otra cosa. Pero el impacto va a ser mayor. Porque nos han preparado en el 5 aunque no... O sea, por ahí en el 5 yo soy tu padre. O sea, el cambio ese... Buah, pues aquí. Son chatarreros. Es como el inverso. Buah. Y luego viene el otro. ¿Vale? Entonces... Snog. Entre el 8 y el 9 aquí. La película de Snog. Vamos así en plan de... Joder, Snog, Snog. Lo han destrozado. No, vamos a ver un flashback de Snog. Vamos a ver todo de Snog. Incluso vamos a ver a Plagues. Es que va a ser... Si la sacan... Y la tienen que sacar porque es... Es que no es el mundo expandido de Star Wars. Es parte de la historia canónica. Ocurre y se habla de él en el episodio 2. O 3. 2. En la ópera. Esto es un lío, macho. Es que me has visto tantas veces y ya estoy... Me has visto un orden machete y tengo la cabeza como un machete. Poc. Ya, ya se ha cambiado de orden. Por cierto, recomiendo el orden machete. Y ya, le voy a incluir el orden machete. El Rotswan. Sí, 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 sí. El Rotswan lo incluyo. Sí, lo incluyo. Empezar con Rotswan. Lo único que se pierde en esta historia es... Lo único, ¿eh? Porque lo de la sorpresa de Darth Vader, de su padre, que se mantiene. La sorpresa de... 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 Ver... O sea, de ver a Darth Vader y luego saber quién es Darth Vader y se mantiene. Sí, porque viene después. Escucha. Rotswan. Van a robar unos planos. Rebata la película, ¿no? Se ha presentado en... Se habla algo de los Jedi, pero ahí no se ven Jedi. Es que está muy bien. Luego viene el episodio 4. Planos robados. Se escapa, no sé qué. La historia de la muerte de esos planos robados. Bueno, bueno. Luego viene el 5. De verdad, yo soy tu padre. En plan, yo soy tu padre. Pum, y acaba. Y realmente esa película no acaba. ¿Verdad? ¿Cómo acaba esa película? Acaba con esa imagen que está mirando al universo en la fragata farmacéutica esta, como se llame, y la norma con Chewbacca va a recatar a Han Solo y Juan Leia. Bueno, eso se ve después. Pero no acaba. Realmente la 5 y la 6 deberían ser una única película. Pero es justo ahí como decir, vamos a estar aquí porque ahora vamos a ir, boom, a explicar por qué hemos hablado de que es su padre, a explicar por qué es su padre. Me estoy yendo del tema, pero bueno, el término. El machete este. Entonces, el 2 y el 3, el 1 se puede obviar porque en el 2 y el 3, con el 2 y el 3 se explica todo, pero bueno, los que quieran ver el 1, pues lo pueden ver. Pueden ver. Yo me he visto que todo el Yaya Binks lo he saltado. Yo lo recomiendo. Cuando vais a Yaya Binks, saltad hasta la siguiente parte en la que ya no está. O sea, apenas lo percibí y la película gana mucho en seriedad. Se vuelve mucho más épica. En serio. Sigue siendo una mierda comparado con lo que no da mierda, pero sin Yaya Binks la película no está mal, te lo juro. Tenéis que intentar verla saltándoselo de Yaya Binks. Bueno, el caso es que en el 2 y el 3, y cuando has hablado de esto y Yoda se va a decir y tal, ya volvemos con la imagen de Vader, pero ya sabiendo quién es en el 6. Y nos ha perdido nada. Lo único que en el 2 y el 3 conocemos quién es Leia, que es la hermana. Porque vemos que Padme tiene dos hijos y tiene una hija y se llama Leia. Y justo al final del 3. Entonces, llegamos al 6. Todavía no sabemos quién es Leia, pero es que lo dice casi a los 10 minutos de película o 20. Da igual, cuando están en el planeta de los e-books estos, en Endor. Entonces, vale, es lo único que se pierde con el machete. Lo único. Pero son 20 minutos que ya has con eso sabido. Si no lo hubieses hecho, te hubieses sabido los 20 minutos que Leia es la hermana. Pero por esos 20 minutos me hace la pena hacer el machete y que todo funcione. Y luego de las 6, ya 7, 8 y 9. Bueno. Pues no sé por qué estaba hablando de esto. El caso es que, en serio, la película es más realista, es dura, pero todo, todo, todo tiene su sentido. Todo está justificado por la trilogía antigua. Y hay que terminar de verla en la 9 para completar. Otra cosa que me ha encantado al final, que lo he estado pensando, es cuando la comandante de la nave, cuando ya han salido todos, se gira y se lanza en velocidad luz hacia la nave que les persigue, la parte 2. Y esa imagen, que se produce un silencio absoluto en el cine, pero es curioso porque lo tienen todo pensado. Saben que todo el mundo está callado en ese momento. No está nadie hablando. Es curioso porque cuando estaba viendo la película había gente hablando. Había un tonto por aquí hablando atrás, pero bueno. Es decir, cuando habéis ciertas tonterías. O sea, no sé qué hablaba, pero me molestaba. Pero bueno, me giro un poco. Bueno, da igual. El caso es que se proyecta y no suena una expresión. Suena un vacío. Y una luz blanca. Y el cine estaba callado. Y entonces suena como una expresión de sonido. ¡Pum! Suena una expresión como las expresiones que suelta Jango Fett. Cuando persigue Obi-Wan en el planeta este rojo con los asteroides. Ese tipo es que, encima, ¿eh? Otra cosa es que cogen de la trilogía aceptada y que no han dicho nada bueno de ello. Hay gente que está diciendo, ¡Coño! Si les persiguen hacia la luz, o sea, ¿por qué no les pueden cazar? Que los malos se transporten a la velocidad luz, se pongan delante de ellos, se giren y les acorralen. Y digo, sí, muy bien. Muy bien. ¿Pero en qué dirección? ¿En qué dirección? Porque este es un punto, ¿vale? Y el espacio es así, redondo. ¿En qué dirección va a ser la velocidad luz? A lo mejor ellos están yendo aquí y tú te pones la velocidad luz que es acá, pero ellos van a hacer así y se giran para este lado. Entonces tú vas aquí y te vas a tratar de tomar por el culo. ¿Dónde están? Aún así, a velocidad luz, tendrías que volver. No es como todo niña recta, ¿vale? La velocidad luz no es una carretera. Es en todas las direcciones. Ah, otra cosa. Cuando hace así, cuando explota, ¿no? Y sale al espacio y vuelve con la fuerza. A ver, ¿por qué os parece...? Es que a mí me rayó un poco, tío. Yo lo vi, pero esa cosa no me pareció mala cuando salí con la primera impresión de la película. Pensé, dije, bueno, los Jedi pueden mover cosas. Pueden levantar cosas, pueden levantar cosas. ¿Por qué no puede ser a la inversa? En vez de que la cosa venga a mí, yo me acerco a hacer la cosa. Porque no puede ser. Si es la misma lógica. Solo que a la inversa. Ella se hace atraer, a lo mejor, imagínate que hay una puerta muy sujetada de la nave y que ella intenta atraer y no consigue atraerla porque está como sujeta. Entonces, ella es la que es llevada. Y que no estaba muerta, estaba suspendida en el espacio. En el espacio sin el traje no explotas, como algunos han pensado. El traje de los astronautas simplemente es para que lo puedan respirar. Pero ellos están con un traje tipo abrigo gigante, con calor por dentro, pero están realmente... No es hermético, no es... O sea, están ahí corporalmente en el espacio flotando cuando están fuera de las naves. Hablo del mundo real, ¿vale? Los de la Mir están así cuando tienen que salir a regalar algo. O cuando han salido a regalar algo. Es un casco con aire y con calor y ya está. Una descompresión ni esas tonterías. O sea, según tengo entendido, ¿vale? A lo mejor me confundo, pero es así. Entonces ella simplemente está como en el espacio vacío que está coge mucho frío y ya está medio muerta, pero todavía tiene un poco de fuerza, está todavía viva y se hace atraer hacia la nave. Es un poco fricada, pero está dentro de lo lógico, dentro de lo que es la fuerza y el uso de la fuerza. O sea, pensadlo. No es que esté volando, es que está haciéndose atraer hacia algún objeto que la nave. Así que nada, chicos, en el fondo creo que la película no es tan mala. Tiene más de lo que aparenta. El mensaje es más de lo que aparenta. Y el problema es que muchos fans han ido con muchas ideas preconcebidas y con una mentalidad de adulto, sin dejar que la mentalidad de la fantasía y dejarse sorprender del niño que íbamos dentro viviese ese momento, ¿vale? Yo soy un amante de Star Wars, sí, yo también, pero tenemos que intentar ver que en el episodio 5 también ocurría en casi todo lo que ocurre en este. Pensadlo, analizadlo. Y lo de Snoke, en serio, ellos lo saben, lo tienen todo planeado. El guión está escrito enteramente, solo que en algunos detalles, pues a lo mejor los pueden todavía reescribir, pero todo está escrito. Que Snoke, bueno, en la 5, estaba escrito. Presentamos a un personaje Snoke y va a ser tal personaje que luego lo vamos a hacer en una película aparte, que a lo mejor no lo hacen, pero puede ser. Es que están haciendo spin-offs, o sea, es que... Y luego en el 9, todo está pensado. Tú, yo, J.M.T. Abrams, haces este, tú haces este, y tú vuelves a hacer este, y tú haces el spin-off, y tú haces tal, y tal. Venga, chicos, ataque, venga, vamos a empezar. El episodio 17, pum, empieza todo. ¿Vale? Y hay que intentar ver las películas con la actitud que tuvimos cuando las vimos cuando éramos adolescentes o niños, que es cuando las disfrutamos de verdad, y no con tanto, tanta exigencia y tanto fanatismo y tanto... No. Así nunca vas a disfrutar de ninguna. Ya te digo que de ninguna. Veas la que veas siempre te va a parecer mala en algo. Así no. Somos unas quejicas, y nos quejamos por casi todo. Y después de las cosas no son tan malas como parecen. Bueno, así que ya termino. Me ha cambiado mucho mi actitud, mi sensación desde que salí del cine. Ahora ya la volveré a ver, sí. La volveré a ver. Y creo que me he precipitado en mi juicio primero, y ahora creo que estoy viendo de manera correcta. Y además me ha servido de lección de vida para a partir de ahora intentar ver mejor las cosas, valorarse un poco mejor, ser menos exigente, déjame más sorprender e intentar disfrutar más de las cosas con menos quejas y más positivismo. Chicos, esto era mi opinión. Por supuesto que aún no tiene la vuestra, la suya. Yo respeto cualquier opinión. Vuestras opiniones las respeto todas. Y si no seáis de acuerdo en absolutamente nada de lo que he dicho, no causa nada. Si me queréis dar un dislike para mostrar vuestra queja, pues hacedlo. Total. No soy un canal muy importante, así que me da igual. Y los comentarios negativos, pues es lo que queráis, y a lo que voy, que es lo que me interesa, los que os haya gustado, mi valoración esta general que he hecho de la película, de lo negativo a lo positivo, de cómo intentar analizar qué es lo que ha ocurrido, y las tecnologías que he establecido, etc. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, os agradecería un like, me ayudáis bastante para que el canal crezca y suscribiros los que no lo habéis hecho todavía. Así que nada más, ya me despido, que yo creo que esto es un rollo total, pero espero que os haya gustado, de verdad. Esto no lo hago solo para mí, lo hago para compartirlo, me gusta compartir las cosas, encontrar gente con la que podamos hablar de estos temas, dejar vuestros comentarios también, por favor, no los olvidéis de ello. ¡Hasta luego! La vuelta a veréis una puta mierda.